Bien, buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Nosotros ahora estamos con la entrega de las planillas finales, los chiquilines, los delegados que van a más que nada ver todos los resultados y demás. Y bueno, hemos conversado un poquito en realidad porque se terminó bastante tarde, pero nosotros consideramos que el nivel de las carrozas este año, comparado con otros, fue muy bueno y eso llevó también a uno de los motivos por los cuales la demora de la entrega de resultados de que no se sabía a simple vista cuál podía llegar a ser la última ni tampoco la primera, por el muy buen nivel y el compromiso de los chiquilines a hacer los trabajos. Más que nada. Pero ya en lo que tiene que ver con el fin hubo un arranque tardío. Sí, se comenzó, a nosotros siempre nos gusta ser puntual porque si se dice una hora, comenzar en esa hora. Se comenzó media hora después, el tema es que no nos llegaba a la comparsa de Gualeguachú, digamos, puntual a las 3 para comenzar el punto de partida y bueno, empezamos 3 y medio y eso reemplazó todo un poco más y obviamente el curado tuvo menos tiempo también entre los dos recorridos para poder evaluar en ese momento. ¿Se hacen dos puntuaciones diferentes entre la tarde y la noche o en la noche se cataloga solo lo que es nuevo de la iluminación? No, se evalúa todo. Los dos desfiles ayudan a los puntos porque tal vez un detalle que no viste en la tarde lo podés ver en la noche o al revés y todo sirve. Por más, por ejemplo, iluminación tal vez propia de la noche pero por ejemplo coreografía, comportamiento todos se evalúan en los dos desfiles. La idea de modificar la entrega de los premios sigue en mente, más allá de que estamos muy recientes de Gualeguachú, pero extraoficialmente nos ha dado algo ¿se puede cambiar algo para que esto por lo menos se limice? Bien, tradicionalmente lo que nos conoce y sabe cómo entregamos los premios hasta el año pasado se hacía en el baile del día domingo y por diferentes motivos la organización decide no hacer ese baile que está correcto por los costos y demás y bueno, se iban a entregar al escenario. La idea, el tema del retraso de los desfiles y el muy buen nivel que fue el principal motivo de las carrozas llegó a que el jurado con un compromiso excelente porque son gente que viene, no se les paga y se pone en toda su disposición para hacer ese trabajo les llevó muchísimo más trabajo poder deliberar los diferentes premios a entregar. Entonces se estuvo casi hasta las 5 de la mañana fue cuando se publicó en las redes sociales que era la manera para dar a conocer que se decidió sobre la marcha que se tuvo ahí, por ejemplo. Una buena alternativa todo lo que tiene que ver con la tecnología ¿esto se hace manual o ya se ha impulsionado en alguna experiencia de ese tipo? Las planillas, los jurados lo tienen en formato papel por las dudas que uno no se sienta muy cómodo con el celular por si es mayor o lo que sea y también los tienen los celulares no solamente para que pasen desapercibidos para agilizar un poquito más pero el tema no es tanto de pasar los puntos a la planilla sino decidir, evaluar estaban muy discutidos en ese tema por el muy buen nivel de todas las carrozas.